Estamos con una recta final muy intensa, recorriendo casa por casa, llevando nuestra propuesta junto a Patricia Lescana y los demás candidatos de Vamos con Voz de la lista 504. También en reuniones que se hacen en casas de familia, en los barrios, que fue un hecho novedoso para nosotros, ¿no? Que lo tomamos a partir de la iniciativa de la propia gente en los barrios que nos invitaba a pasar a las casas. Entonces ahí se armaba junto con el jefe de familia o la jefa de familia, por lo general mujeres nos invitaban a pasar, sus hijos y los habitantes de la casa, una charla interesante. A partir de ahí tomamos esa idea de reproducirla. Ayer estuvimos en varias reuniones de ese tipo, una en el barrio 12 de Agosto, otra en el barrio Los Pinos, donde estuvo Patricia, en el primero estuve yo. Y bueno, a full. Recién venimos de una actividad con trabajadores de la economía social que recibieron herramientas, ropa de trabajo elaborada por las propias cooperativas de efectiles del movimiento Barrios de Pie, contándonos ellos cómo viene llevando adelante el trabajo de mantenimiento del espacio público, instituciones escolares y de salud. Y nosotros comprometiéndonos a través de nuestras ideas de salida de la pobreza y de la necesidad a través del trabajo, muy fuerte con ellos, ratificando permanentemente eso. Sí, el tema del trabajo es un tema central. Inflación y trabajo son temas que forman parte de los reclamos permanentes de la gente en términos generales. La cantidad de años que la gente lleva sin poder acceder a un trabajo de calidad, registrado, el impacto que está teniendo sobre sus escasos ingresos, la inflación, son temas muy fuertes. Y después ya cada sector, cada barriada, en cada localidad tiene sus problemáticas. Vos tenés la problemática del agua muy fuerte en los barrios de Charata. Acá en el área metropolitana, en las periferias sobre todo, se nota un abandono del espacio público, la falta de luces, el no ingreso del servicio de colectivos en algunos lugares, sobre todo zona de Don Santiago, Ángel de la Guarda. Es decir, empiezan a aparecer las problemáticas particulares. En el departamento de Libertadores San Martín, el tema de los hospitales muy fuerte, tanto en General San Martín como en Roca y en Pampa del Indio. Una crítica muy fuerte, digamos, a cómo funciona el servicio de salud en esos lugares. Pero en líneas generales, yo tendría que focalizar. Y bueno, en el caso de las escuelas, ahí sí hay una bronca muy grande, digamos, del sector educativo hacia el gobierno nacional y provincial. Se siente una falta de acompañamiento y un deseo que nosotros los acompañemos. Bueno, ahí tenemos la propuesta de la cláusula gatillo por ley que lleva adelante Patricia Alejano y el tema de las escuelas de oficios en cada uno de los barrios donde funcionan establecimientos públicos. Porque lamentablemente hoy la gente, para lograr un certificado, instalador, electricista o plomero, tiene que pagar. Tiene que pagar. O sea, o cuidador. Entonces nosotros queremos dar vuelta un poco la visión que hay hoy respecto al funcionamiento de las escuelas de formación profesional. Que lleguen a los barrios también. Que ahí esté la escuela de oficios. Nosotros vamos ahí para comprometernos con las demandas fundamentales de la gente en el Chaco. Protección, nueva ley de protección a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que genera entre el 80 y el 90% del trabajo. Crédito a baja tasa de interés para esos sectores. Hoy producen más del 40% de la riqueza nacional y acceden a menos del 2% del crédito. Un crédito a una tasa de interés inaccesible. Queremos una línea de crédito del Banco Nación. Vamos a trabajar muy fuerte para eso. Una tasa de interés anual que aliente la inversión de esos sectores. Una única tributación para esos sectores. Sobre todo los micro y pequeños empresarios en el país. Tiene que darse eso. No puede ser que se viva de fracaso en fracaso hace 20 años con eso. No hay algunos legisladores que han renunciado porque no pudieron llevarlo adelante. Yo no. Yo quiero estar en el Congreso Nacional para hacer que el federalismo nuestro, que es muy importante, nunca sea un obstáculo para que aquel pequeño microempresario pueda acceder, digamos, a mejorar su empresa y a dar más trabajo. Fundamentalmente, ¿cómo empezamos? Con una fuerte participación en el contacto con la gente. Fundamentalmente, si bien en las rectas finales se hace un cuello de botella, ¿no? Porque generalmente el contacto con los medios de comunicación como ustedes ya empieza a incrementarse. estamos ahí buscándole la vuelta para poder cumplir con todos y no abandonar esto que nos hizo característicos, ¿no? Mientras se escuchan agresiones, mientras mucha gente por ahí la pasa mal y no quiere recibir a la política oficialista, sobre todo hay mucha bronca, ¿no? Con los oficialismo nacional y provincial. Nosotros podemos decir que caminamos por las calles de las ciudades de toda la provincia y como te dije, nos abren las puertas de las casas, ¿no? Podemos decir que es un gran capital ético, que yo creo que es muy importante en estos momentos, donde la gente está muy dolida, ¿no? Donde hay una, como yo decía ayer a un colega tuyo, un desasosiego muy doloroso, ¿no? Porque hay una visión de la gente de ahí está, digamos, muy dolorida, mucho dolor, mucha tristeza. Y ahí nosotros lo llevamos con propuestas, con optimismo, con ese optimismo de los que están convencidos de lo que quieren hacer, ¿no? Y yo creo que la gente ve eso, nos ve tanto por la trayectoria que pudimos tener cuando fuimos legisladores, como la conducta que tienen dirigentes como Patricia Lescano, una persona incachable, de una honestidad sin límites, ¿no? Y eso tiene mucho peso. Y vamos muy confiados a las elecciones del 14 de noviembre, tratando de dar todo, ¿no? Todo, dejar todo. Y por supuesto, la gente en alguna medida tenemos esa expectativa de que una gran parte de esos 150.000 chaqueños y chaqueñas que no fueron a votar o votaron en blanco, y que quieren votar otra alternativa que no sea kirchnerismo ni macrimo, nos den el voto en estas elecciones del 14 de noviembre. Se puede cambiar, pero hay que abandonar esta pelea que no nos trajo ningún beneficio. Yo en esto quiero ser claro también, porque muchos dicen, Carlos, ¿no? Pero vos sabés que hay que afectar intereses para construir un nuevo país. La lucha de General San Martín por la independencia es una lucha que llegó 15 años y se tuvo que dar. O sea, había que dar porque nuestros pueblos reclamaban independencia, ¿no? La lucha que llevaron adelante el gobierno de Perón por la redistribución del ingreso, ¿no? En los 40 y 50 del siglo pasado fue importante, ¿no? Porque hubo un desarrollo industrial, en tres años se pasaron de medio millón de trabajadores industriales a casi el doble, ¿no? Trabajadores, ¿eh? No becas ni subsidios, ni planes. Pero la grieta, kirchnerismo y macrismo, ¿a quién le sirvió? ¿Qué beneficio trajo? Han gobernado en los últimos casi 20 años las dos alternativas, a lo mejor más y menos, pero hizo más daño incluso en esos cuatro años, con el endeudamiento y la inflación. Pero, ¿qué salida le dieron a la gente? Entonces, bueno, hay que buscar por fuera de la grieta los consensos, seguramente, y los que pueden llevarlo adelante somos gente que quiera meterle cabeza al tema de los temas fundamentales, modelo productivo, trabajo, educación para la gente, ¿no? Honestidad en la política, justicia independiente, pero al mismo tiempo que tenga voluntad de concertar. Porque después del 14 de noviembre la vida sigue, ¿no? ¿Y qué vamos a seguir teniendo esta grieta que no sirve para nada? Entonces, yo creo que también por eso hay que apostar a una alternativa como vamos con vos. Porque a nosotros nos conocen. Sabemos que si tenemos que acompañar cosas que sean para bien de la comunidad, lo vamos a hacer. Hemos acompañado yo cuando fui diputado provincial. He hecho todo lo que estuvo a mi alcance cuando las iniciativas eran buenas. Proveniesen del lugar donde vinieran, ¿no? Entonces, esa misma conducta y esa actitud queremos... ...